Hola, ¿qué tal amigos de Acceso Total? Les saluda el chef Francisco y mi hijo el chef, Abraham. Somos propietarios de Tortas Ahogadas El Rey en el Monte California. Nos especializamos en platillos típicos de la ciudad de Guadalajara, como lo son la carne en su jugo, los tacos dorados de barbacoa, el tejuino y el rey del restaurante que es la torta ahogada. En este día les mostraremos cómo se prepara una auténtica torta ahogada. Los ingredientes que son necesarios para esto es la cebolla morada, rebanadita, curtida con limón y orégano, opcional para quien guste tenemos el repollo, las deliciosas y ricas carnitas, los frijoles, salsa de tomate, salsa picosa y el ingrediente principal para la torta ahogada es el virote salado. Bueno, pues procedamos a preparar una. Claro que sí, pásame un virote, papá. Claro que sí. El primer paso va a ser abrir el virote, pero no se corta completamente. Se hace una abertura así. El siguiente paso va a ser embarrar el virote con los frijoles refritos. Después de que le echamos los frijolitos, vamos a proceder a picar las carnitas. Las carnitas deben de picarse de manera que queden los trocitos, no deshilachados, no desparramados. Después de picar las carnitas, procedemos a rellenar el virote. Y aquí en el rey nos gusta ser bastante generosos con la carne. Entonces esperamos que quede muy llena la torta. Bueno, hijo, pues ahora procedamos a ahogarla. Una torta ahogada media. Lo vamos a pasar por la rica salsa picosa. Debe de sumergirse a la mitad. Después proseguimos con el suavizante, que es la salsa de tomate, para balancear lo que es lo picoso. Agregamos una porción de cebolla, un limoncito, para que termine de amarrar. ¡Qué rico! Imagínate lo acompañado de un rico tejuino. Esperemos les haya gustado. Para más información, síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Buen provecho y hasta la próxima.